Gracias. 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 Entonces, eso es actualizar en tiempo real, mira. Así lo dejas tal cual, yo aquí le pongo un... ¿Cuál es el comando de fullscreen? Como un 85, ¿por qué? Ok. ¿Tú cuánto mides? No, pues tú mides igual. Déjame ver que sí se actualiza, ¿por qué? Como tres zapatos muy... ¿Qué más falta? Tres como tacón. ¿No? ¿Y tú estás aquí en el campus o qué? Ah, qué bien. ¿Tú estás aquí en el campus o qué? ¿Tú estás aquí en el campus? Ok. ¿Vamos cómo vas con el de ellos? Sí. Otra época a veces. Sí. Sí, la grababa con el fullscreen. Así es. Bien, lléganle. Cerramos él más. Preguntas del público, Ayalina Abajo, que se encarga. Mucho gusto, Daniel. Preguntas a la half-star. Muy bien. Yo voy a tener... Ah, bueno, tú me damos. Le puedes hacer su pasión con este y este. Y yo te voy a... Sí, un poquito. Y si la quieres ya pagar, la más te cierras. Muy bien. Para prenderla, es... A ver, es que no hay nada más. Pero ya... Habría que ir con un millón de mexicanos. Ya que bueno. Este es un reciclado. ¿Qué es lo que me dice? Sí, ya aquí. Muy bien. Así es la actitud. No, en esta versión es... Estoy viendo que no lo está autoactualizando. La idea es que mejor proyectamos un mind map interactivo en forma política. Deja, hago el anuncio para que venga más gente. Que sea el video. No va a haber video ni nada. Hola, hola. ¿Bueno? Vamos a seguir con... No, no se va a conectar a la laptop. Va a ser nada. ¿Qué tal? Pedro Galván. A lo mejor nos hemos visto por ahí. Hola. Hola, ¿cómo están? En tres minutos vamos a empezar la conferencia de Economía Digital. Para los que se quieran venir a dar una vuelta, va a estar muy interesante. Y en unos minutitos más comenzamos. Hay que aprovechar. No, el chiste es tener distintas perspectivas. Aguas, no agúo. Aguas, me las pasas. Agarra. ¡Chistoso! Yo les doy. ¡A! Muchas gracias. ¡Botellotas! 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 Muchas gracias. Está bien. ¿Te dejo el meter, no? Sí, güey. Un señor. ¿En serio? Yo traigo una Azorio en mi mochila, ¿las quieren? ¿A las 4? No. Antes de que empecemos, traigo unas fritangas por ahí. oye, ¿sabes si hay internet? no nada más que te vas a ensuciar todos los dientes con oreo después si quieren ya podemos ¿no? Adrián gracias Gracias. 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 ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque no se pudo estar actualizando el wiki en tiempo real. ¿Cómo lo hacemos nada más para nombres y IDs? O sea, proyectar información, estar proyectando información de lo que estemos hablando. ¿Tienes internet? Yo tengo internet. ¿Pero ellos no lo pueden proyectar? Sí, pero levantamos un wiki que es que el chiste es que va a estar abandonado a la máquina. Algo que se esté actualizando solito. Si no, un hashtag. La otra es esa. ¿Poner un tweet wall? ¿Poner un tweet wall? ¿Un titan pad? Ok. Oye, es nada más que le voy a preguntar. ¿Es un teame o un teame? Díame. Nada más déjame levantar el titan pad. Ah, por favor. Desear más... Si quieres dámelo, ¿eh? Sí, claro. Titan pad, ¿tienes usuario? No. Sí, sí. Creo uno. Creo uno. De flyer, sí. Mi mamá me mima. No sign up, start up. ¿Ya están listos? ¿Listos? Voy, voy, voy. Espérame tantitito. En esta página es tu url. Entra a la página de campus party y ahí está. Sí. No, no, no. Nada más poner el navegador con un url. Ok. En alfa, ¿só? Y la va a ver. ¿Tienes usuario? No, no, no. Sí. No. ¿Tienes usuario? Sí. 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 ¿Tienes usuario? Si pudieran proyectar este, estaría fabuloso. Si, lo de esta maquina, de aca lo controla vamos a buscar, se llama campus debate dos y media a cuatro modas, me llegan las cuentas, me llegan las cuentas de 30 pesos de cobro de talla de llamadas, ¿Cómo están? Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Pamela Olvera y soy organizadora de campus debate este año. Y bueno, vamos a dar inicio a este debate que es acerca de la economía digital, cómo México se puede posicionar dentro de las economías digitales mundiales. Y bueno, como moderador les quiero presentar a Arturo Garrido. Arturo Garrido cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en el campo de arquitectura y desarrollo de aplicaciones web. Emprendedor, en 2001 funda su primera empresa dedicada al diseño y desarrollo web. Actualmente es fundador y presidente de Tuiteame, servicio para usar redes sociales mediante mensajes de texto que cuenta con más de 22 mil usuarios registrados en México. Conduce el podcast Emprende.la, que se especializa en temas en emprendimiento e innovación en tecnología en México y América Latina. Los dejo con Arturo. Gracias. Muchas gracias Pamela. Gracias a todos por estar aquí, por atender a este panel y a todos los que nos ven en línea también. Y bueno, antes de empezar este tema que sin lugar a dudas es motivo de muchas discusiones, varios de los que estamos aquí hemos discutido entre nosotros o con otras personas este tema una y otra vez. Me complace mucho tener a diferentes personalidades de diferentes ámbitos, de diferentes industrias que tienen una visión muy particular de este problema. Antes de empezar, me gustaría que se presentaran, por favor. Empezamos si quieren, a mi izquierda, Pedro. ¿El micrófono o con este? Ah, a ver, si me escuchan. Bueno, 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 probando audio. Uno, dos, tres. ¿Sí se oye? ¿Llega? ¿No? Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Galván. Yo soy fundador y dirijo la revista Software Guru. Es una revista para profesionistas de software. Y antes de seguir, vamos a hablarle a todos los demás para que vengan acá a este panel sobre cómo insertar a México en la economía digital. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Rodrigo Pérez Alonso, soy diputado federal y a su vez presido una comisión en el Congreso, cuyo nombre es Comisión Especial de Acceso Digital, en donde justamente se ven temas de tecnologías, legislación sobre emprendedurismo y sobre todo legislación sobre una agenda digital nacional. Bueno, 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 ahora. Mi nombre es David Geisen. Yo soy fundador y director general de Cliconero, que es un sitio de comercio electrónico aquí en México. Soy alemán, así de antemano una disculpa por mi español, que a lo mejor de vez en cuando no se entiende muy bien. Y les quiero platicar sobre cómo emprender en México y qué es mi perspectiva y mi experiencia de los últimos 10 meses que hemos vivido con este proyecto de Cliconero. Sí, muy buenas tardes. Yo me llamo Daniel Gershenson. Yo presido un par de asociaciones civiles. Yo soy emprendedor, pero soy emprendedor social. Entonces, no es de que me sienta el prietito en el arroz, pero mi perspectiva que quiero compartir con los panelistas y con ustedes es precisamente la de los usuarios, la de los consumidores. Al consumidor es una asociación civil de interés público que ha impulsado proyectos legislativos. Representamos a usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor y creo que el aporte de las organizaciones no gubernamentales es fundamental en este tipo de discusiones. Entonces, agradezco de veras cumplidamente la invitación y espero que se repita. Muy bien. Pues, para dar inicio al tema, yo creo que podemos partir de que en México sobran ideas. Ideas que pueden ser muy exitosas en cualquier ámbito, en cualquier mercado, en cualquier industria. Me llamó la atención el resumen del panel que nos pusieron, donde dice que hay grandes ideas, hay gente capacitada, sin embargo, los emprendedores necesitan incentivos, el entorno y el respaldo adecuado. Entonces, me gustaría empezar por abordar esa temática. En realidad, ¿es un problema? ¿Es algo que hace falta que se le dé a los emprendedores? ¿Es algo que ellos tienen que propiciar? ¿O las dificultades son otras? David, ¿quieres empezar? Bueno, de mi punto de vista, creo que todavía no hay tantas personas que realmente se atreven a intentar algo propio. Y, en vez de pensar en esto, después de salir de la universidad, van a un grupo grande a trabajar. Y yo creo que hay muy buenas alternativas de esta carrera tradicional. Pero hay que tomar el riesgo y hay que tener una visión de qué uno quiere lograr. Y luego dedicarle mucho esfuerzo y energía a esta idea. Yo creo que sí hay muchas personas que tienen ideas. Y creo que no hace falta ideas. Hay ideas que nacen aquí en México, que son muy creativas. Y también hay ideas en otros países que pueden funcionar muy bien en México. Así que uno nada más puede abrir su mente e inspirarse, digamos, y tomar la decisión realmente de perseguirlo y tomar la iniciativa. Y no relajarse y luego vamos a ver la chamba y ahí solo van las cosas. O sea, uno realmente tiene que trabajar para emprender. Bueno. Pedro, con tu lara experiencia en la industria. Bueno, ahí concuerdo con David. ¿David o Daniel? Se me cruzan los nombres. David, soy Daniel. Perdón. Concuerdo con David en cuanto a que en México todas las generaciones anteriores a esta han sido educados. Hemos sido educados diciéndonos, mira hijo, tú vas a ir a la escuela, vas a, este, no faltes a clases, terminas la escuela, te titulas y va a haber un trabajo esperándote en una empresa, en un gran corporativo, en un lugar donde vas a hacer carrera. Y durante varias generaciones funcionó así, pero pues ya no funciona así. La mala noticia que les tengo es que ya no funciona así. Esos trabajos ya no hay. Y hoy día lo que ustedes tienen que hacer es crearse su propio trabajo. La gran mayoría de ustedes lo que tienen que hacer es crearse su propio trabajo. Por un lado, ¿por qué? Porque el outsourcing, pues, cada vez tiene mayor penetración. Entonces, cada vez ustedes encuentran menos trabajo del tipo, me titulé de ingeniero de sistemas y ahora ya voy a ser gerente de sistemas en un banco. Eso ya no existe. A lo mejor a lo que aspiran es en contratarse en una empresa de outsourcing que le desarrolla sistemas a ese banco. Eso tiene sus pros y sus contras. Pero lo que estamos aquí es para fomentar el emprendimiento tecnológico, que es otra gran opción que hay ahí afuera. Que hoy día ustedes tienen herramientas, apoyos, proyección, que no existía hace, pues, hace yo creo que aún cinco años no existían. Entonces, la invitación es a que las aprovechen y a que... ¿Quiénes de aquí todavía están estudiando? De los que están aquí. Entonces, la invitación es a que no esperen a que con su título viene incluida la oferta de trabajo del banco y a que busquen eso. Ahorita vamos a hablar más al respecto, para no clavarme de lleno todavía. Gracias. ¿Ariel? Yo celebro mucho que México esté entrándole a fondo a esta nueva, digamos, a este nuevo paradigma, a esta nueva ola. Se celebro también que haya muchísimas caras jóvenes que con toda seguridad no van a asistir a un trabajo remunerado, checando tarjeta a las nueve de la mañana y saliendo a las cinco de la tarde. En ese sentido, es una muy buena señal que la preseada economía en el mundo empiece a abrirse a los cambios mundializados, a los cambios tecnológicos, a la globalización. Pero, por otro lado, yo también creo que tenemos que contemplar este nuevo paradigma y otorgarle un rostro humano, ciudadanizarlo. ¿A qué me refiero? Cuando me hablan, yo les confieso que no soy un experto en la materia, pero soy como todos ustedes, usuario, consumidor de servicios masivos que en su momento, en su oportunidad, estoy pensando, por ejemplo, en los bancos, van a recurrir a estas nuevas formas de hacer negocio, tanto para las personas que están emprendiendo un negocio, un negocio para los que tienen un negocio en ciernes y la protección que existe para estos emprendedores o bien para los usuarios en un país como en México, a diferencia de otros países, en donde también se está fomentando este tipo de negocios, este tipo de comercios. La protección en México es muy, muy, muy mala. Entonces, creo que es en ese sentido como también nos tenemos que insertar en este concierto de nuevos derechos que, desgraciadamente, no reconocemos, no estamos plenamente conscientes de nuestros derechos como usuarios, como emprendedores. Y me gustaría, sin tener que extenderme demasiado, porque entiendo que este es un debate que no pretende durar mucho tiempo, sí me gustaría abundar un poco sobre esos detalles. Y como un consejo, quisiera, insisto, quisiera dotarle a esta economía, que es una economía en todas sus manifestaciones, pues, bastante salvaje, las empresas no se caracterizan por ser empresas que en otros países utilizan en México, importan en México sus mejores prácticas, dotarla de un rostro humano. Entonces, ese sería, digamos, mi arranque de inicio y no sé si el diputado quisiera cerrar esta intervención. Muchas gracias. Pues, aquí hay varias cuestiones que me parecen interesantes, sobre todo en el tema de emprendedurismo. Primero, yo te diría que hay una situación en México en donde se fomenta el mercado informal más que fomentar el mercado formal. Es decir, los incentivos están ahí para que no te registres en el IMSS, para que no registres tu empresa, para que no, es más, crees una empresa, precisamente porque es muy difícil hacerlo. Y eso habla, por supuesto, del marco institucional que tiene nuestro país en términos de emprendedurismo y de creación de empresas. Esto lo hemos aburrado mucho en la Cámara de Diputados y hemos tenido muchas reuniones precisamente con la Secretaría de Economía, justamente porque se nos acercan mucho a la Comisión Especial de Acceso Digital, se nos acercan mucho a emprendedores digitales. Y desafortunadamente, pues, como les menciono, para un emprendedor digital a veces es mucho más fácil hacer las cosas de manera informal que hacerlas de manera formal. Y adicional a eso, bueno, pues, te enfrentas a una serie de obstáculos regulatorios, una serie de obstáculos de trámites que son muy difíciles de cumplir y, pues, por ello digo que te vas a la... pues, al área, al dark side, digamos, ¿no? Ahora, también existen ahí, pues, una falta de incentivos por parte del gobierno. Una parte importante de las políticas públicas son los incentivos que te puede dar el gobierno para que tú te vuelvas un emprendedor y para que crees empresas. Y les puedo mencionar que en México, en comparación con otros países, estamos muy rezagados. Y les pongo un ejemplo. Hay un fondo para desarrollo de software que cada año, pues, tiene alrededor de 700, 800 millones de pesos. Sin embargo, el propio Ejecutivo, es decir, el propio Presidente de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, cada año dice, de un plumazo, de un burócrata, dice, bueno, pues, vamos a quitarle, vamos a ponerle. Y yo creo que este tipo de fondos, si bien son los menos, pues, hay que protegerlos y hay que fomentarlos para que justamente chavos como los que están sentados aquí y como los que estamos sentados aquí arriba, pues, tengamos las oportunidades de poder crear empresas y tener los incentivos fiscales y económicos para poder hacerlo. Claro. Concuerdo en eso, aunque mi opinión muy particular es que el objetivo no debe ser conseguir esos recursos públicos. Yo no voy a poner una empresa digital, no voy a hacer una startup por bajar fondos de ProSoft. Ese no debería ser el objetivo. Existen los fondos, concuerdo en que no son suficientes, en que no se aplican de la mejor manera. Están hechos para el que sabe aguantar el trámite y el que sabe qué debe poner en el documento, no tanto qué tan innovadora o qué tanto valor puede aportar su empresa. Es algo que se debería de cambiar. En el caso de las empresas que están basadas en servicios que se ofrecen a internet, tienen todavía más complicado el panorama porque no necesitan instalaciones, no necesitan infraestructura, no necesitan una plantilla grande. Entonces, difícilmente entran en los planes de estos programas. Sin embargo, y volviendo a lo que mencionaron David y Pedro, creo que el problema, tal vez el problema más grande de la raíz es la mentalidad que tienen. Parte es eso que dicen es más fácil ser informal que hacer otra cosa. Yo diría, si alguien realmente tiene la intención, tiene una idea innovadora, va a ir a hacerla en otro país, va a ir a hacerla en otro lugar y eso no va a importar. No es un factor determinante el hecho de que haya que hacer muchos trámites, que sean 40 días de trámites, que haya que meter copias y todo eso. Me preocupa más el tema de la mentalidad. Como lo dijo Pedro, le preguntamos a los estudiantes, y yo lo viví en la universidad en la que salí, hace un mes estuve en un encuentro de exalumnos, tuve la oportunidad de encontrarme con algunos alumnos de octavo semestre, y la gran mayoría quieren trabajar en Oracle, trabajar en Softex, trabajar en una de estas empresas, tener un puesto de estos, endodarse con un auto, conseguir novia, casarse, y luego, ¿qué va a pasar en 10 años? Los que tienen grandes ideas, ¿qué pasó? Entonces, yo creo que un problema puede ser, faltan modelos de rol, faltan ejemplos a seguir, y tal vez más adelante regresamos a ese punto, ¿qué ejemplos ven? En Silicon Valley, Estados Unidos, bueno, abunda, los ejemplos, desde muy chavitos, como Zuckerberg, hasta gente ya mayor, que lo ha hecho. Pero aquí en México, faltan esos ejemplos, falta esa mentalidad, ¿cómo cambiar la mentalidad de los jóvenes? ¿Cómo puede apoyar desde el gobierno, desde estos programas públicos? ¿Cómo puede influir en la academia? Creo que hay mucho trabajo que hacer ahí socialmente, mucho activismo en decir, oye, mira, esto se puede hacer así, México puede cambiar así, podemos aumentar el, me he contado con muchas incubadoras, aceleradoras, que su, aquí en México, que su objetivo es, impactar en el 1% del PIB, con solo 10 empresas, de las que ellos están, acelerando con números muy bien basados, muy bien soportados, entonces, mucha gente lo quiere hacer, aquí todo el mundo dice, faltan, pero están los recursos públicos, están los programas, Pedro les está diciendo, mes a mes en su revista se los dice, yo se los digo en cada podcast, ¿qué es lo que sigue faltando? Tengo una pregunta para la audiencia, ¿cuántos trabajan por su cuenta o freelancean o que estudien? O trabajan en algún otro lado, el primero, ¿quiénes trabajan en algún lado? ¿Tienen algún tipo de trabajo? Por su cuenta, trabajo, ok, de ahí, a ver, dejen su mano por favor arriba, todos los que trabajan, o reciben algún tipo de ingreso, que no sea domingo de sus papás, ok, luego de ahí, bajen la mano los que están empleados formalmente, con IMSS y nómina y todo eso, quedaron tres, bajaron la mano los que están empleados, ¿a poco tantos estaban con IMSS y nómina y todo eso? No, no digo nada, está todo bien. Bueno, mira, un problema que tenemos aquí, es que la gente con la que deberíamos estar hablando, es la gente que está allá, no los chavos que están aquí, porque ustedes están aquí, es porque están interesados en emprender, y ver qué está pasando. Entonces, nuestro reto es vía esa cámara, y vía sus tweets y sus streams, hacer llegar los mensajes que estemos dando aquí. Habiendo hecho ese paréntesis, ¿cuál era la pregunta original? ¿Por qué los que están allá no están aquí? O sea, ¿por qué esa mentalidad? Aquí hay gente que trabaja, y es curioso, hay gente que tiene un empleo, y es la gente que quiere hacer algo más. Tengo una idea de startup, tengo una idea hasta de red de blog, de lo que sea, o pongo un sitio y con AdWords estoy sacando un dinero adicional, ves a esa gente que está ahí. Pero por otro lado, no quiero decir que sean los que están allá, seguramente se están haciendo algo muy interesante en sus computadoras ahorita, pero lo vemos, lo vemos desde cuando buscas recursos, gente que, recursos me dijeron a recursos humanos, cuando buscas programadores, por poner un ejemplo, que siempre nos pasa, mes a mes tenemos mucha gente que está buscando programadores, dicen, oye, pero ahí están las comunidades, ahí están todos los chavos que se quejan que no hay trabajo, hay trabajo para empresas formales, como las que muchos de los que aquí están empleados, hay trabajo en startups, que cada vez estamos conociendo más, y no se llenan las vacantes. Entonces, ni quieren trabajar en ese esquema, y mucho menos van a querer, pues, cambiar su manera de emprender, su manera de empezar a generar valor. Yo hay nada. No siento. ¿Micrófono? Bueno, 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 uso este. Bueno, yo estuve, obviamente, muchas veces en Alemania, en la ciudad de Berlín, y lo que hay son edificios, o departamentos, en donde rentan cubículos, de pura empresa, muy chiquita, que está emprendiendo, que quiere arrancar un proyecto, y te rentas un escritorio, dos escritorios, cuesta muy poquito, pero el espacio, te dan por tiempo muy limitado, es decir, te dan tres a cuatro meses, en este lugar, y si durante este tiempo, no hiciste el próximo paso, es decir, conseguir alguien, que esté interesado, en invertir en tu idea, en proveer capital, para que puedas contratar gente, y crecer el modelo, ya te quitan el lugar, y alguien más entra, y esto hace, o crea cierta competencia, entre las personas, que piensan, que pueden emprender, o que tienen ganas, de hacer algo, de no estar ahí, perdiendo, digamos, un año, dos años, sin ningún resultado, pero de realmente, ponerse la camisa, camiseta, y, con todas ganas, desarrollar el proyecto, presentarlo, entender, cómo hacer un plan de negocios, cómo presentarlo, cómo conseguir capital, que realmente es importante, si uno quiere crecer, una empresa, y quiere contratar gente, y desarrollar, muchas cosas, no en años, pero, en meses, digamos, y de esta manera, emprender, y crecer, y poder crecer, no solamente, en, no sé, en tu ciudad, pero, a todo el país, o más, más países todavía, y hacer algo, que tiene impacto, y esta idea, yo creo que nació, en Silicon Valley, en donde hay, este tipo de casas, uno que, que conocí personalmente, se llama, Plug and Play Center, en donde empezaron, empresas como Google, como eBay, como, no sé, muchas empresas, en cubículos chiquitos, rentan los espacios, y casi no cuesta nada, pero todo el entorno, de estar, con gente, que tiene como, o que piensa, igual, y que tiene como, las mismas ideas, de emprender, uno mismo también, ve, y aprende más rápido, no, porque ves, ah, ellos están haciendo, de esta manera, entonces, lo que yo quiero hacer, a lo mejor, no es el mejor camino, no, y van muy seguido, fondos de inversión, venture capitalists, que, también las personas, que quieren emprender, pueden presentar sus ideas, y reciben, retroalimentación, de esas personas, que puede ser muy valiosa, no, que dicen, ok, la idea, está muy padre, pero entonces, cómo vas a generar ingresos, entonces, cómo vas a sostener la operación, o sea, nada más, para hacer algo que está padre, y está bonito, y se ve bien, en largo o medio plazo, no va a ser sostenible, no, y esto me fascinó, y ahí tienen un programa, que, que interactúa, digamos, entre, la economía privada, y también el gobierno, rentan espacios, por ejemplo, tenían ahí, la embajada de, no sé, de Chile, y de Austria, tenían ahí sus espacios, y, mandan entonces, personas de otros países, a Silicon Valley, a emprender ahí, no sé, no me di cuenta, si México, por ejemplo, ahí también tiene, tiene un espacio, pero esto, también ayuda a, a, como se dice, evangelizar, las ideas de, de emprender, y, centros así, por lo menos, yo no las conozco, si existen aquí en México, o no, pero se puede hacer también, soportado con, fondos, digamos, del gobierno, que realmente es crear más empresas, y demás, y luego, lo más, lo más, vital, y lo más importante, yo siento, es que, vayan fondos, privados, que normalmente, están mucho más, cerca a la tecnología, y, y a lo que está de moda, digamos, y, y pueden dar, retroalimentación, más, valuable, a, a, a estas empresas, que, que están iniciando ahí, así que, siento, esto puede ser algo, que, que todavía no se está desarrollando en México, pero que pueda ayudar, a, a tener cierta, actividad, orgánica, de, de emprender, en, en México, del otro lado, bueno, señor diputado, ¿se puede hacer algo así? Pues, mira, justamente lo que mencionaba, hace un momento, tiene que ver con, y estoy de acuerdo, que no es absolutamente, un tema de fondos públicos, sino que es un ecosistema, es decir, para que un ecosistema funcione, pues, pues, hay diferentes componentes, entre ellos, la competitividad, y la competencia económica, que defiende mucho, Daniel, los emprendedores, los fondos públicos, los incentivos, que te pueda dar el gobierno, para tener, ese, empuje, emprendedor, y por eso mismo, pues, creo que lo que dices ahorita, en el sentido de que, en Silicon Valley, pues, se pueden hacer todas estas cosas, es precisamente, porque existen esos incentivos, es decir, yo tengo la seguridad, y esto es importantísimo, para cualquier emprendedor, y yo creo que para cualquiera, de los que están aquí sentados, tienes la certeza, de que si fallas, o fracasas, te puedes volver a levantar, y hacer otra cosa nueva, es decir, si yo pongo mi empresa, de lo que sea, a través de internet, y por alguna razón, X o Y, no funciona esa empresa, y utilicé fondos públicos, y utilicé todo este ecosistema, yo sé que eventualmente, pues, desafortunadamente, pues esa empresa no funcionó, pero, puedo volver a hacer otra, puedo hacer otra, y así ha funcionado, la gran mayoría de las empresas, que funcionan ahorita, y que son grandes conglomerados, como Google, Facebook, etcétera, porque así es como han nacido, a través del fracaso, como dicen en inglés, del trial and error, la prueba y el error, entonces, en México, desafortunadamente, el fracaso se paga muy alto, es decir, si yo bajo, lo que decíamos ahorita, si yo bajo fondos del ProSoft, y los utilizo para una empresa, de desarrollo de software, pues muy interesante, la cosa, y por dadas las condiciones del mercado, en México, no avanzan, el problema ahí, es que casi, casi me vuelvo un delincuente, me vuelvo un delincuente, para efectos de todo esto, porque, me cae encima, la Secretaría de Economía, me cae encima, toda esta gente, que estaba gestionando los fondos, me cae encima, el fisco, porque no he pagado mis, me cae encima, el ámbito laboral, es decir, por eso decía, hace un momento, hay muchos incentivos perversos, para no hacer las cosas bien, entonces, ese ecosistema, se tiene que fomentar, precisamente, a través de condiciones, que existan en México, en ciertos lugares específicos, que creo yo, que se puede hacer, como en Silicon Valley, para que podamos, tener más emprendedores, y eso, ya se está haciendo, por ejemplo, o ya se hace, en lugares como Monterrey, y Guadalajara, que son dos lugares, en donde, si ustedes se fijan, pues se creó, toda esta industria, todo este, empuje emprendedor, precisamente, porque dieron las condiciones, los gobiernos locales, para que pudieran desarrollar, pues los, distintos personas, y emprendedores, pudieran desarrollar, pues mayores, y mejores empresas, que empezaron, con una o dos personas. Si yo, yo, yo puedo compartir mi experiencia, porque si bien es cierto, que yo, he participado, desde hace como, como cinco años, yo soy un náufrago, de otro negocio, que no tiene absolutamente, nada que ver con, con el comercio, con la economía digital, vaya, si formé, o intenté formar, con otras personas, pues una empresa, no muy distinta, a lo que vendría a ser, una empresa convencional, la única diferencia, es, que es sin fines de lucro, ¿no? Y me parece, desde mi muy humilde, punto de vista, abonando en lo que, en lo que están diciendo, los otros panelistas, con sobrada razón, que es, el hecho, de que aquí en México, hay muchos cuellos de botella, el diputado y yo, estábamos antes del evento, platicando de un fenómeno, que, pues que lamentablemente, ha colonizado, no solamente, el ámbito, del comercio, de la industria, sino que creo, incluso, que lo ha hecho, en el ramo, de la educación, ¿no? Estamos rodeados, de monopolios, México es, el paraíso, de los monopolios, de toda especie, de toda la haya, monopolios, que encarecen los costos, monopolios, que impiden la innovación, no es, que sean, necesariamente, malas, estas empresas, estas empresas monopólicas, por todas conocida, conocidos, incluyendo, la principal, competidora, de los convocantes, de esta, de esta reunión, sé, digo, porque es obvio, que Movistar, quiere quebrar, el monopolio, de Telcel, por ejemplo, que es una empresa, que avasalla, a los consumidores, avasalla, a los, a los emprendedores, que impide, que haya un acceso, más, barato, a la red, y me parece, que la presencia, de estos monopolios, que también incluyen, monopolios, sobre las mentes, de los que pudieran ser, emprendedores, el monopolio, de la educación, el monopolio, de la impartición, de una, de una educación, muy cuadrada, en México, bueno, es, en la medida, en que estos, monopolios, se vayan abriendo, y empiecen a hacer, como es el caso, de Telcel, digo, no, 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 no quiero hacerle, comerciales negativos a nadie, este es un evento de Movistar, pero es un hecho, incontrovertible, que, la principal empresa, telefónica, la principal empresa, que provee, el servicio de computación, muy malo, por cierto, en este país, no puede, no puede hacer lo mismo, en otros países, de América Latina, porque ahí, si hay, una debida regulación, ahí, si hay, instrumentos jurídicos, que empoderan, a los consumidores, consumidoras, usuarios, de estos servicios, si, y que, nos permiten, ir con un juez, si, en un momento dado, para que el juez, multe a esa empresa, sancione a esa empresa, que está incurriendo, en prácticas monopólicas, desgraciadamente, estos monopolios, que nos han colonizado, en México, y no, no pretendo, que somos víctimas, inermes, creo que es un problema, de educación, en donde tenemos que, empezar desde muy pequeñitos, a, 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 a superar, esas, esas trabas, esas limitaciones, como ya lo hicimos, en el ámbito, de la política, donde tenemos el monopolio, de un solo partido, es, en la medida, en que empezamos, en que empecemos nosotros, en todo caso, a, eh, importar, las mejores prácticas, de, en estos otros países, que estos monopolios, públicos y privados, hay que reconocerlo, no solamente son las empresas privadas, también, el gobierno, en ciertos ámbitos, ejerce un monopolio, y no me estoy metiendo en el tema de Pemex, ni mucho menos, pero bueno, porque esa es otra, esa es harina de otro costal, creo que, es en la medida, y perdón que me repita, pero creo que es en la medida, en que quebremos esos monopolios, que, empresas, eh, no, eh, sin fines de lucro, como, como la mía, ¿no? 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 O empresas, hechas y derechas, pues van a poder progresar, eh, eh, en este país, ¿no? De cierta forma, concuerdo, pero, también hay que, hay que ver que hay, tres millones de pymes en México, ¿no? O sea, de, de algún lado, sí, sí hay personas que forman empresas, que tienen ideas, que encuentran algo, que, que pueden hacer, y en dónde crecer. Pero debería de haber treinta, debería haber treinta millones de pymes, ¿no? Sí, treinta millones de pymes, obviamente, mejor que, que, que tres millones, estoy, estoy de acuerdo, eh, pero, yo creo que, aquí hablamos un poquito más, sobre, eh, pymes, digamos, de, comercio electrónico, de, todo que es internet, la vida digital, y cómo emprender, en este nuevo, sector, en nuestra nueva industria, que realmente está, o sea, bajo, desarrollado todavía, en, en México, o sea, en México es el segundo país más grande, digamos, de comercio electrónico, en Latinoamérica, sí, pero es, 20% de Brasil, por ejemplo, ¿no? Así que, todavía, veo, muchísimo potencial, de que este sector, se desarrolle bien, obviamente, hay muchos obstáculos, hay obstáculos que, en otros países no existen, como, formas de pago, como, cosas de, de mensajería, de entrega, de logística, que están, más desarrollados en otros, otros países, pero, eso también, yo lo veo más como oportunidad, de, de, de resolver esos problemas, que, que todavía existen, para, para posicionarse, en el, en el mercado, ¿no? y, sí, hay empresas muy grandes, pero, siento que, se puede mover uno, mucho más rápido, que, una de las empresas, que, que mencionaste, ¿no? Así que, tiene su modelo de negocio, esto ha funcionado, desde hace 30 años, y los siguientes 20 años, van a ser, casi, casi iguales, y, son, son gigantes, son titanes, grandes, pero, son lentos, y, y, este, y, esa diferencia, entre velocidad, que, uno puede tener, si, obtiene fondos privados, si tiene una idea, que, tiene beneficios, si, se puede crear una empresa, y, un proyecto, bastante interesante, aún, tener esos obstáculos, y esos gigantes, en el mercado. Antes de continuar, bueno, sobre lo que han comentado, Pedro, está haciendo un pequeño resumen, sobre los programas que hay, entonces, te doy el micrófono, para que los comentes. Sí, antes de, este, de continuar, quisiera, quisiéramos, un pequeño, una pequeña pausa, y, informarles, ahora sí, que hacer un inventario, de programas, y actividades, que hay, de apoyo al emprendimiento, tecnológico, en México. Si me falta alguna, por favor, díganme, para que la vayamos mencionando, estas son las que ahorita, deberían estar viendo allá, déjenme ver, sí, me vinieron rápidamente a la mente, ¿no? Fondos de gobierno, sí hay fondos de gobierno, ahorita los principales, que se me ocurren, es el Fondo de Innovación Tecnológica, de Conacyt, que típicamente, se queda sin repartir, todos los fondos que tiene, porque no le llegan, suficientes proyectos. Secretaría de Economía, tiene ProSoft, que es un programa, un fondo para apoyar, bueno, es un programa de apoyo, que incluye un fondo, para empresas. Tanto Conacyt, como ProSoft, sí están más orientados, a pequeñas establecidas, empresas establecidas, Entonces, ahí pueden decir, oye, pero pues es que yo soy emprendedor de garage, ¿no? ¿Qué onda conmigo? Bueno, y a lo mejor, lo que puede funcionar, es, hay un programa de fondo de capital semilla, que no me acuerdo si es de economía, o de Conacyt, ¿tú sabes de quién es el de capital semilla? De economía. que están más orientados, que están más orientados a nuevas empresas. ¿Cuál es el pero que yo personalmente tengo ahí? Estos programas de capital semilla, están orientados a ser incubado, por una incubadora de negocios, tradicional, llamémosla así, ¿no? Típicamente una universidad, donde estás en ese programa varios meses, y el objetivo de estar varios meses, ese es desarrollar un plan de negocio bien sólido, ¿no? Es la forma de emprender de antes, ¿no? Que a lo mejor sigue siendo válida para cierto tipo de negocios, pero para muchos negocios hoy en día, es mucho mejor tener una idea, hacer un prototipo, lanzarla al mercado, incluso lanzarla al mercado, aunque todavía no esté implementada, hay muchos productos que se lanzan, simple y sencillamente para averiguar si hay interés en el mercado, y ya si hay interés, pues ya lo construimos, ¿no? Entonces es mucho más sencillo hacer un prototipo, lanzar una campaña en AdWords, ver qué retroalimentación hubo de clientes potenciales reales, que ponerte a hacer un modelo de negocio en el que te vas a echar seis meses, un año, y tienes al final de esos seis meses, un año en una incubadora, pues un plan de negocio así, que luego, pues ya cambió todo, ¿no? La verdad es que ya todo cambió al inicio. Entonces, una petición personal, y no sé si de algunos más de esta mesa, es buscar cambiar ese esquema de las incubadoras que hay. Yo entiendo, a gobierno, yo entiendo a la Secretaría de Economía, que de alguna forma tiene que validar la seriedad, y el compromiso, y el que se esté avanzando, de estos nuevos emprendimientos, pero el esquema tradicional de incubadoras no es el ideal para mí. Fundos de inversión de riesgo, para que quienes digan, es que Pedro no hay, no es como en Silicon Valley, que en todos lados te buscan y te dan dinero para fondear tu nueva empresa, bueno, no es así, pero sí hay opciones. Incluso, hay, les quiero comentar el caso de Mexican BC, es un fondo de inversión, ¿por qué me está mosqueando esto? Es un fondo de inversión, formado por inversionistas de Silicon Valley, que dijeron, oye, pues en México hay oportunidades, o sea, hay talento, y, la verdad es que, pues nada tontos, ellos dicen, me sale más barato, invertir, en startups mexicanos, que invertir en startups de Silicon Valley, que quieren, por el 10% de su empresa, quieren un billón de dólares, ¿no? Aquí en México, por el 10% de su empresa, pues piden menos, ¿no? Entonces, nada tontos, ya se creó un fondo de inversión, de gente de Estados Unidos, que está volteando a México, e hizo una primera ronda de convocatorias, entran al sitio de Mexican BC, supongo que habrá otra ronda de convocatoria, más tarde este año. Hay firmas locales, de inversión, de riesgo, una que me viene a la mente, es Angel Ventures, ahí está Guaira, o sea, hay opciones de dinero, ¿no? Y si quieren conocer más, pregúntenle a Arturo, o chequen su blog de Emprendela, que cada semana está entrevistando a alguien, de una firma de, de estas. Están programas de aceleradoras, ¿no? Uno de ellos es Tecva, Tec-V-A, que Tecva lo que hace es ayudar, empresas mexicanas, que quieren entrar a mercados globales, empresas de base tecnológica, que quieren entrar a mercados globales. Si el caso tradicional, o el modelo tradicional de Tecva, pues sí está dirigido a empresas ya establecidas, que pueden soportar cierto nivel de, de costos, pero ya también la gente de Tecva está haciendo este cambio, y justo pilotearon algo que están llamando bootcamps, hicieron uno en marzo de este año, que es orientado a agarrar startups como ustedes, o gente como ustedes que traen una idea, llevarlos a Silicon Valley, tenerlos un mes allá, con programas de mentoría, acercándolos con clientes potenciales, con inversionistas potenciales, para que ustedes estén desarrollando su idea, vean si tiene potencial o no, y pues ya se regresen, y a lo mejor esa idea con la que se fueron al principio, pues no va a jalar, pero ese estar allá insertados en ese ecosistema, los va a ayudar a generar nuevas ideas, nuevos modelos de negocio, una buena red de networking, para que la que sigue o la que sigue, sí sea la idea que les pegue. Entonces está eso con los bootcamps de Tecva, en septiembre tienen un bootcamp, entren a la página de Tecva, es tecvasv.com, tecvasv.com, luego, hay actividades de comunidad muy buenas y muy interesantes, gracias a Dios ya también hay, que están ayudando a fomentar esto, una de ellas es Startup Weekend, ¿quiénes conocen el formato de Startup Weekend? ¿Cómo? Bueno, les cuento rapidísimo, está muy bien, eso significa que no han ido porque no saben, no porque no les interese. Startup Weekend es, se reúnen un fin de semana, de viernes a domingo, desarrolladores, diseñadores y emprendedores, ¿ok? Se reúnen, empiezan un viernes en la tarde, y todos llegan con una idea de algo que quieren hacer, y dicen, yo tengo ganas de hacer una aplicación, para llamar taxis, para que saque mi teléfono, y automáticamente me llame un taxi, dependiendo de mi geolocalización, y me diga los ratings, y si es seguro o no, por decir algo, y alguien más tiene la idea de, no sé, hacer cualquier otra, entonces, en base a eso, se votan las mejores ideas, la comunidad vota por las mejores ideas, y los asistentes se pegan a un proyecto, dicen, oye, pues a mí me latió este, ¿ok? Están un fin de semana, de viernes a domingo, sin parar, cada quien decide, qué tanto duerme o no, hay unos que no duermen, y el domingo en la tarde, presentan, miren, nuestra idea que les dijimos, hace 48 horas, que era una idea, hoy día, ya está este prototipo, ya nos salimos a validar con clientes potenciales, ya lanzamos una campaña, y obtuvimos estos resultados, ok, ya tenemos un equipo fundador, ya tenemos un líder técnico, ya tenemos tal, tal, y de ahí, esas empresas ya están listas, para ya, entrar, a programas de inversión de riesgo, ¿no? O sea, ya hay quien le puede decir, ok, me late tu idea, creo en tu equipo, pues, parece que si están comprometidos, ok, le entro con capital semilla, para entrar, hay casos aquí, ya de, como esos, no está por aquí celeste, bueno, Nuflick, es un emprendimiento, que salió en un Startup Weekend, hace un mes, es un sitio web, para subir, para que los productores, de películas independientes, suban sus películas, y la gente pueda verlas, y pague un dólar, por ver películas independientes, que nunca, podrían llegar al cine, a las salas de cine, y eso salió en Startup Weekend, ya es, este, y ya están viendo, con inversionistas, que los apoyan, es un Startup Weekend, Startup Dojo, Startup Dojo, es otra, es un, fast track, de una semana, en donde se toman, emprendedores, y se les da un encerrón, de una semana, donde un día es, hablar de, modelos de negocio, ágiles, de cómo hacer tu, modelo de negocio ágil, de tu Lean Canvas, otro día es, hablar de cuestiones, de propiedad intelectual, y cuestiones legales, otro día es, hablar de relaciones públicas, y marketing, y así, durante una semana, de lunes a viernes, digamos que, otro día es, cómo tirar tu pitch, cómo aprender, a, en tres minutos, o cinco minutos, explicarle a alguien, tu idea de pieza cabeza, y convencerlo, de que invierta en ti, eso ya se está haciendo, si quieren, bueno, googleen todos estos, y los van a encontrar, digo, el url Startup Dojo, es Startup Dojo, punto MX, el url Startup Weekend, es, bueno, búsquenlo, porque ahí, se hace a nivel mundial, Startup Weekend, y ya empieza a verse, es en México, entonces, no es como si no hay nada, no es como si están abandonados, hay una base, falta mucho por hacer, sí, eh, pero pues, realmente, lo que más falta por hacer, es que haya masa crítica de emprendedores, y ahí es donde ustedes entran, ya me pasé mucho tiempo, entonces les doy el micrófono, para que sigas, sí, un paréntesis muy grande, pero, esto, esto va a quedar publicado, lo vamos a compartir en, en algún url, para que tengan acceso a todos estos programas, e incluso, agreguen si se conocen algún otro, eh, de acuerdo, existen, muy de acuerdo, en que, también creo que falta todavía, está empezando, pero falta una cultura real de, eh, inversión de riesgo, o sea, que sepan que, lo que meten, lo que hacen de ProSoft, se puede perder, o se puede volver millones, eh, público, y privado, eh, está el dinero, eh, faltan ideas, cuando nosotros en el podcast hablamos con inversionistas, dicen, pero es que no encuentro proyectos, y en verdad no encuentran proyectos, en los cuales, es poner, llegan convocatorias de 100 proyectos, de los cuales 40, le han pensado, más de una semana, en el modelo de negocio, y los vas filtrando, 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 y al final, quedas, quedas con muy pocos, y resulta que esos pocos, son los que están, eh, compitiendo, o aplicando para todos los fondos, te encuentras a los mismos proyectos, o startups, en todos los fondos, eh, algo muy cierto, es que las buenas ideas, eh, tienen de dónde escoger el dinero, o sea, los inversionistas se van a pelear, en dónde poner el dinero, si creen que lo que están haciendo, es realmente, algo que aporte valor, y que les va, les va a dar rentabilidad, en determinado tiempo, eh, para ir cerrando un poco, yendo, regresando, ahorita ya hablamos mucho, de los problemas, eh, ¿qué es lo que tendríamos? Podría yo, perdón, nada más un, 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 un brevísimo, breviario cultural, que creo que tiene que ver, con lo que estamos hablando, la palabra dojo, no sé si ustedes, sepan a qué, a qué, a qué se refiere, es una palabra en japonés, que, que es una palabra de, eh, que está muy relacionada, con la meditación zen, y también con el sumo, eh, esta, esta, esta disciplina, donde los luchadores, que pesan 300 kilos, que son, increíblemente rápidos, eh, pues se someten a todo, un régimen, eh, muy, muy, muy estricto, y me llama poderosamente la atención, por eso me, 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 me tomé la libertad de comentarlo, porque bueno, los japoneses, tienen fama de ser, muy innovadores, y al mismo tiempo, de ser, de, 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 hacia atrás, muy, muy, muy tradicionales, y hasta cuadrados, entonces yo creo que aquí, habiendo ya enumerado algunas de las, de las situaciones, de las trabas que pueden existir, y que, yo estoy seguro que con el tiempo se van a ir superando, pues, podríamos nosotros también apostarle, precisamente a eso, combinar, digamos, lo, lo, lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de la cultura, eh, un tanto cuanto ensimismada que tenemos, muy poco individualista, y pues ver el ejemplo de los japoneses, no, que es una de las sociedades, eh, pues más innovadoras, eh, en la historia de la humanidad, no, pero, pero, pero el tema sí me parece que, el, el término me parece que es un término muy afortunado. Gracias, Daniel. Eh, y precisamente para lleva, qué bueno que tocas Japón, yo iba a, ahorita a pedirle su opinión, qué es lo que se tendría que cambiar desde su punto de vista, en la industria, en la academia, en el gobierno, eh, personalmente, qué tienen que hacer los empresarios, Pedro ya nos dio una buen, un buen paréntesis de por dónde empezar a leer, por lo menos ya dónde acercarse, eh, el caso de Japón, 50 años, hace 50 años, estaban bombardeados, sin dinero, con un gran dolor, y, en los 80, 90, ya eran los primeros productores de tecnología, etcétera, etcétera, tenemos el caso de Chile, que es un caso muy, muy sonado, que el gobierno, en este caso el gobierno, tiene esta iniciativa que se llama Startup Chile, donde hay un programa para la gente local, para los chilenos, que les dan suficiente dinero, eh, les dan instalaciones, les dan mentoría, pero también hay un programa para extranjeros, Chile, el gobierno de Chile te dice, tienes un Startup, ven acá, te doy dinero, te digo dónde te pongas, y te doy todo lo que necesitas, pero para que vengas a abrir tu empresa aquí, en Argentina, es el ejemplo, un ejemplo claro, hay un montón de emprendedores argentinos, que conocemos, los, desde la época del punto com, los primeros ejemplos, las empresas más grandes de Latinoamérica, en estos temas, muchas han salido de Argentina, entonces, ya hablamos, cuál es el problema, ahí, están los emprendedores, están las ideas, están, pero se nos está, como lo decimos, cuando se nos está yendo el tren, ya se nos fue una vez, con la factura, se nos fue con el petróleo, no podemos dejar que se nos vaya con la innovación, lo están haciendo, los países que están peor, o hace años estaban peor, de lo que estamos nosotros, y lo están haciendo, entonces, en su punto particular, ¿qué debería cambiar? ¿Qué es lo que ustedes les gustaría que se viera cambiando? Bueno, una cosita, yo creo que importantísimo es, penetración de internet, o sea, en Chile hay 85% de la población conectado al internet, en México, 30 y... ¿Veintitantos por ciento? 26% creo, así que todavía hay bastante potencial, de llevar más mexicanos a internet, y esto por sí mismo, hace que, bienvenido, hace que, que más personas están interesadas, y que hay un mercado aún más grande, que puede, ¿cómo se dice? Para desarrollar su proyecto, o sea, más público, que puede usar los servicios, que se desarrollan aquí, o sea, Estados Unidos, millones y millones y millones, aquí sí hay, 30 millones de mexicanos conectados a internet, pero, podrían ser muchísimo más, ¿no? Perdón, yo creo que, esto que acabas de decir, es, es muy importante, y viéndolo desde un punto de vista, digamos, macro, es decir, de, de política, de Estado, yo creo que lo necesario, y ya lo hacen, si quieres irte, al tema de los países miembros, o los países más ricos del mundo, ya lo hacen, los países, tanto más ricos del mundo, como los que están en niveles medios, es decir, países similares a México, y lo hacen, en el sentido de que, formulan una política, una política de Estado, no sólo una política, digamos, únicamente de emprendedurismo, sino, una política de Estado, para fomentar, todo este sector, de las tecnologías, de la información, y comunicación, y cuando hablo de eso, hablo de una agenda digital, es decir, ahorita acabas de mencionar a Chile, Chile, tiene una agenda digital, desde el año, 2002, 2003, con el presidente Lagos, posteriormente, entró otro gobierno, y continuaron con esa agenda digital, que por supuesto, incluía, los temas de telecomunicaciones, de competitividad, y competencia económica, en telecomunicaciones, entró ahorita, el siguiente presidente, que, Piñeira, y es de otro partido político, y no obstante eso, continuaron con estos programas, entonces, bajo esa premisa, creo que México, tiene muchos programas, muchas instituciones, que se dedican, dentro de sus múltiples programas, pues a esta agenda digital, sin embargo, no está concretada, en un solo lugar, no está concretada, en un solo documento, y no está concretada, en una sola política de Estado, y bajo esa premisa, entonces, nosotros nos dimos a la tarea, de formular una propuesta, de agenda digital, que creo que es un documento, muy valioso, porque puede servir de base, no solo para este año, que queda del gobierno, del presidente Calderón, sino también, para los próximos, dos o tres sexenios, que creo que puede ser, algo excelente, y puede fomentar, el emprendedurismo, y por ello, pues nada más, hago un pequeño, anuncio, el 11 de abril, presentamos este documento, este es un resumen ejecutivo, es la agenda digital nacional, y la presentamos, con entes de industria, con académicos, con legisladores, y se la presentamos, al ejecutivo, porque parte de nuestra labor, como legisladores, y como un poder, y contrapeso, del poder ejecutivo, es precisamente, también formular, y políticas públicas, y si ustedes se fijan, en este mismo documento, que por supuesto, se los hago, se los dejo aquí, para su consulta, y lo pueden consultar, también en la página de internet, vienen todos estos temas, que son necesarios, y perdón, que abuse un poco, del tiempo, creo que, además de esto, todos estos gobiernos, lo que han hecho, es invertir, en infraestructura, de telecomunicaciones, por ejemplo, y les voy a poner, un ejemplo, muy interesante, en Australia, Australia, tiene una sola empresa, que es un monopolio, que controla, la televisión por cable, la televisión abierta, la telefonía, la telefonía celular, o sea, controla todos estos servicios, que ahorita ya les llamamos, cuadropeplay, ¿no? Entonces, en Australia, el gobierno dijo, bueno, ya estamos cansados, hemos intentado de todo, estamos intentando regulación, como la cofetela, hemos intentado, hablar con el señor Slim, de allá, y pues nada más no, bueno, a ver si no me ejecutan, por aquí, pero, a ver si no hay espías, por aquí, pero, lo que dijeron es, ¿cómo podemos romper, ese monopolio, y a la vez, beneficiar, y conectar, a toda esa población, que no tiene conectividad? Pues, a través, de voluntad política, y de una decisión, absolutamente, y meramente política, el primer ministro de Australia, dijo, estamos en una, recesión económica, necesitamos más infraestructura, vamos a invertir, tres mil millones de dólares, en conectar, todo, Australia, como ustedes saben, Australia es una isla, entonces, toda Australia, alrededor, porque, viven, creo que, creo que viven en la costa, la mayoría de la población, tres mil millones de dólares, en desplegar fibra óptica, y esa fibra óptica, que conecte a todos los hogares, y que conecte a todos los, a toda la población, y yo les aseguro, si tuviéramos nosotros en México, eso, y tuviéramos unas condiciones de mercado, más competitivas, estoy seguro, estoy absolutamente seguro, que todos y cada uno de ustedes, tendrían mayores condiciones, de ese ecosistema del que hablaba, para poder, crear empresas, para poder conectarse, como lo están haciendo aquí, a 100 megabits, o megabits por segundo, es decir, un ecosistema, adecuado, para tener emprendedurismo. Gracias, presento rápidamente, Carlos Mondragón, él es un muy joven emprendedor, lo conocí hace un año, en Campus Party, creo, precisamente, presentando, en Silicon Valley, nos conocimos, bueno, en Taiwán, este programa es que habla, él tiene una empresa, que se debe desarrollar, desarrollar videojuegos sociales, hace juegos para Facebook, ha tenido experiencia, en Silicon Valley, has pivoteado mucho, tu producto, más o menos, has estado, enfrentando estos problemas allá, llegaste ya al final, seguramente estabas liberando, la nueva versión de tu producto, o cerrando, un negocio millonario, con alguien más, pero gracias por alcanzarnos, aunque sea el final, te voy a dejar al final, de la conclusión, para que, más o menos, veas a lo que hablamos, me gustaría, me gustaría un poco, el mensaje que dice, Startup Weekend, para que le veas pensando, con el que cerraste, y para ir cerrando, me gustaría que a quien diera, brevemente, sus conclusiones, para darle un poco de tiempo, a las preguntas en línea, y a las preguntas de la audiencia, que está aquí presente. Ok, en mi caso particular, realmente, yo creo que hay un ecosistema, siempre se habla del ecosistema, que se necesita, creo que están haciendo un ecosistema, creo que las distintas partes, están haciendo su tarea, en el caso específico de gobierno, mis únicas dos, yo venía con dos peticiones, para gobierno, una pues si es la lógica, y que todos hemos hablado de ella, la de penetración de infraestructura, que sé que no es el, no es la gran idea, no es simple y sencillamente, es trabajar, y tener la voluntad, para que eso se dé. La segunda, es, APIs abiertos, y datos abiertos de gobierno, ¿a dónde voy con esto? Lo que yo pido, lo que siempre he pedido al gobierno, es, si ustedes hablan con la gente de iMéxico, bueno, es coordinación de la sociedad, bueno, iMéxico, lo que era iMéxico, ellos tienen dos cosas, dicen, ok, tenemos que buscar que haya, mayor infraestructura de telecomunicaciones, y luego dicen, pero es que, ¿qué va a hacer la gente, ya que tenga internet? Hay que darles contenidos, vamos a crear contenidos, y cursos, y aplicaciones, ¿no? Para mí, no es, yo no quiero que el gobierno, yo no le pago impuestos al gobierno, para que haga sitios web, yo no le pago impuestos al gobierno, para que cree contenidos en línea, para mí es preferible, que el gobierno, habilite, pago de servicios, información, vía APIs, vía formatos de datos consumibles, para que ustedes, hagan las aplicaciones, para que yo pueda pagar mi predial, desde cualquier teléfono, y yo les pague a ustedes, por su aplicación, ok, el gobierno no tiene por qué estar haciendo eso, entonces, bueno, esa siempre ha sido mi petición, a gobierno, datos abiertos, y APIs abiertos, para que ustedes puedan generar, aplicaciones innovadoras, y hagan negocio con ellas, y yo ciudadano, mejore, mi servicio obtenido. Bueno, y la otra, la tercera, que ya les he hecho desde un inicio, échenle ganas, hay oportunidades, busquen a Arturo, busquen a mí, busquen a quien quiera de aquí, échenle ganas, abierta a las pláticas aquí, si hay muchas oportunidades, y realmente el reto, es que ustedes le entren, les puedo mostrar listas de todos los concursos de desarrollo y startups a nivel global, y México casi no está ninguna, y no es porque haya poca gente en México, o pocas ideas, es porque no queremos entrar. Pues, yo cerraría, nada más, diciendo que, bueno, adicional a todos los programas que ya, de los que ya se hablaron aquí, creo yo que, los próximos gobiernos, y, obviamente lo digo desde un punto de vista, del sector gobierno, uno porque pertenezco a él, es que, se fomente, esta economía digital, no sólo, como dices, a través del despliegue de infraestructura, sino un programa, un programa, que agrupe a todos estos demás programas, que están dentro del gobierno, para que, tengamos, esta realidad, de incrementar, nuestros niveles de competitividad, e incrementemos, pues, las oportunidades que tienen los jóvenes, como los que están aquí, para poder, crear empresas, crear nuevos empleos, y crear, ¿por qué no? un Facebook mexicano, ¿por qué no pensar en eso? Eso es lo que, a mí me tiene, muy impresionado, que, en México, hace falta, ese tipo de empresas, es decir, empresas que sean innovadoras, en donde un chavo, de 25, 24 años, cree una empresa, que ahora tiene, 750 millones, de usuarios, y eso, en México, tal vez, no estamos pensando así, porque además, no existen las condiciones, para ello, y repito, lo que decía, en México, el fracaso, se paga muy alto, el fracaso, de emprendedores, se paga muy alto, en la medida, en que puedas fracasar, y volver a intentar, sin tener repercusiones, en esa medida, pues, vamos a tener, un mercado más competitivo, ahora, también, regresaría, a la cuestión, del mercado, de las telecomunicaciones, no sólo, es el papel, del gobierno, el gobierno, pues, no es el papá, no es como, en los años 70, donde, pues, el papá, era el gobierno, el papá, gobierno, y los demás, los ciudadanos, éramos, pues, consumidores, del gobierno, ahora, somos una comunidad, horizontal, es decir, yo aquí, no vengo, en representación, de la cámara, diciendo, estas son las acciones, que se tienen que hacer, y esto va mucho, también, cómo funcionan, pues, las asociaciones civiles, y sobre todo, del consumidor, venimos aquí, en ánimos de construir, en ánimos de, pues, un diálogo abierto, para que podamos tener, esas condiciones, y adicional a esto, perdón, que abuso, a través del tiempo, es, este mercado, de las telecomunicaciones, es absolutamente necesario, que sea competitivo, es decir, no podemos continuar, con un mercado, de las telecomunicaciones, en donde, una sola empresa, tiene más del 70%, del mercado, de telefonía celular, primero, segundo, no podemos continuar, con una sola empresa, que tenga, más del 70 y tantos, no recuerdo, el número exacto, pero 70 y tantos por ciento, de internet, de banda ancha, y cuando hablo de internet, de banda ancha, ni siquiera es banda ancha, es banda lenta, o banda media, son alrededor, de tres megabits por segundo, cuando aquí, en Campus Party, tenemos 100 megabits por segundo, y ustedes ven, todas las aplicaciones, que se pueden desarrollar, entonces, pues yo felicito, por supuesto, a esta iniciativa, de telefónica, como siempre, porque, crea, las condiciones, en este entorno, para que los jóvenes, los chavos, puedan tener, este, fomentar, este emprendedurismo, y por supuesto, que, se fomente, y se impulse, la competitividad, en, o la competencia económica, dentro del mercado, de las telecomunicaciones. Bueno, yo me deseo, más fondos de inversión, en México, que, quieren, realmente, poner lana, aquí, y que, crean centros, de, como incubadores, en donde, puedes rentar, espacios chiquitos, empezar con tu idea, con muy poquito dinero, pero con muchísimas ganas, de, de crear algo, presentar tus ideas, con personas, que están, encontrándose, de día a día, con empresas jóvenes, y que te dan, retroalimentación, ideas, cómo puedes mejorar tu producto, que a lo mejor, le hace falta todavía, a tu idea, para realmente pegar, muy bien, yo creo que, introduciendo esto, tipo, plug and play, como ya lo mencioné, dos veces, de Estados Unidos, que me fascinó la idea, se puede tener, una comunidad, mucha más activa, y, como plug and play, como, lo enchufes, y lo juegas, y, ahí empezaron, las empresas grandes, que, que, que mencionamos, no, y, no empezaron, así, ok, le tiramos millones de dólares, y ahora, inventame algo, fue al revés, o sea, primero la idea, y luego, el, el concepto, que, que funcionó, así que, siento que esto, puede ayudar, y tener, bastante impacto, a, a la comunidad, emprendedora, en México, especialmente, dedicado, a las nuevas tecnologías, y, a todo que es en línea, y, bueno, yo invito, a todos, que, que, que se, comuniquen, con nosotros, con Cliconero, yo empecé, proyecto hace, un año, con, una persona, y ahora, somos más que 100 personas, en Cliconero, así que, si quieren, no sé, conocer la empresa, hacer prácticas, algo así, comuníquense, con nosotros, y con mucho gusto, les presentamos, que, que ya tenemos, todo el caos, que tenemos ahí, de día a día, pero, eso es emprender, ¿no? Desarrollar las cosas, y no tener todo listo, el manual, y hacerlo, como dicen, ese papel. Sí, yo, yo nada más terminaría diciendo, que México no es una isla, estos temas, de emprendurismo, emprendurismo, son indisociables, también, de los esquemas, de emprendurismo social, que están apenas, empezando en México, yo creo que, es un camino sin retorno, ya se pasó el punto, de no retorno, pero ayudaría mucho, el que, un gobierno, pues, que a veces, se comporta como un mastodonte, un gobierno, que como se dijo aquí, le apuesta al corto plazo, que no tiene, realmente, un plan estratégico, que no se, plantee, qué país, queremos, tener, las y los mexicanos, a 50 años de distancia, es, es un gobierno, que se autocercena, y es un gobierno, que desgraciadamente, en algunos ámbitos, de la vida pública, sigue tratando, a las ciudadanas, y a los ciudadanos, como si fuéramos, menores de edad, entonces, no todo es culpa, de papá gobierno, o mamá gobierno, como sea, pero, sí me parece, que, estas ideas, estas ideas nuevas, estas ideas frescas, tienen que permear, para hacer, muchísimo más fácil, la tarea, para ustedes, los jóvenes, las jóvenes, que van a sacar, a este país, del atolladero, yo estoy también, absolutamente convencido, van ustedes, a abrir, una importantísima brecha, y aquí tenemos, un ejemplo, que van a, que van a compartir, con nosotros, y este, y bueno, pues hay que, hay que, hay que, hay que apostarle, a eso, pero con un rostro, verdaderamente humano, yo, no es comercial, no soy, insisto, no, no, los temas, en donde yo estoy, involucrado, no son necesariamente, temas relacionados, con, con empresas, propiamente dichas, pero, si tienen algún interés, en, también, en participar, en, 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 en este tipo, de, de, emprendedurismo social, los invito a participar, en, en, en la asociación civil, o por lo menos, échense una zambullida, es triple W, punto, al consumidor, punto, org, yo sé que, igual no es el momento, para los comerciales, pero si no se me va a olvidar, la cuenta que tengo, como pueden ustedes ver, es, arroba al consumidor, y este, y bueno, yo también agradezco, esta, esta, amabilísima invitación, y este, con toda seguridad, no va a ser la última vez, que tengamos oportunidad, de, de interactuar, en foros como estos. Bueno, primero una disculpa, por haber llegado tarde, pero hubo unas emergencias, por ahí, yo, ya pregunté, al parecer, de la audiencia, pocos son emprendedores, ¿a quién le gustaría ser emprendedor, de aquí? Levanten la mano, por favor. Me da, un poco de gusto, y yo creo que, parte del problema, es que aquí en México, nos faltan huevos, para hacer las cosas, digo, esto de que haya un Google, o un Facebook, es un juego de números grandes, tiene que haber mil emprendedores, para que haya una empresa, que valga la pena, y si nos hacen falta huevos, va a haber 10, y de esos 10, no va a salir nada, y entonces, pónganse a hacerlo, y cuando estén emprendiendo, no se pongan a pensar, qué es lo que sería padre, para ustedes, tienen que pensar, qué es, lo que les da, un valor al mercado, o sea, si tú te puedes enfocar, en generar valor, en hacer algo, que la gente, en realidad va a comprar, en realidad va a pagar, está ya del otro lado, porque muchas veces, tú dices, a mí me gusta el color rojo, y voy a hacer un coche, de color rojo, porque se me hace padre, no, tienes que hacer, lo que la gente quiere, construye valor, o sea, cómo es posible, que Apple Computer, tenga de cash on hand, el 56% que tiene, nuestro país, de cash on hand, no es posible, que una compañía, tenga esa cantidad de dinero, y es porque, ellos están construyendo valor, ser emprendedor, no se trata de, de tener como, pues hazte un negocito, y pasarte la bien, es generar valor, y si como país, no nos ponemos las pilas, todo se va a ir para abajo, o sea, ahorita la mitad, del producto interno bruto, casi es petróleo, y si no nos ponemos las pilas, esto va a estar terrible, entonces, tenemos que tener huevos, tenemos que decir, sabes que hay muchas comunidades, de emprendedores, cosas como lo de Startup Weekend, y demás, háganlo, yo veo que muchos levantaron la mano, y dijeron, quiero tener mi propio negocio, pónganse a hacerlo hoy, no se esperen a mañana, no se esperen a que pase el tiempo, porque nuestro país, lo va a repercutir, y o sea, no nada más es su familia, y su dinero, o sea, es a nivel comunidad, tenemos que ponernos las pilas, entonces, es eso, yo, el mensaje que les puedo dar, es valor, o sea, creen valor, no digan, estoy haciendo una empresa, o sea, en realidad, creen valor para la gente, para sus clientes, porque si no hacen eso, de nada va a servir, que se pongan a trabajar, cuatro mil horas, en ese tipo de cosas, y también, pongan su tiempo, en algo que les vaya a dejar, un verdadero dinero, o sea, estaba platicado con una amiga, seis meses de trabajar con un amigo, ellos no están atendiendo para nada, su negocio, y están haciendo diez mil dólares al mes, después de seis meses, eso es más, que lo que, eso es lo que gana un directivo aquí, cosas por el estilo, siendo emprendedoras, es de esas cosas, seis meses, seis meses, seis meses, ya estás ganando trescientos mil pesos al mes, o trescientos sesenta mil pesos al mes, y te vas a gastar año y medio, cuánto tiempo tienen en sus trabajos, o sea, ese tipo de cosas, es lo que tienen que cambiar, no le peguen al árbol que les va a dar dos manzanas, peguen al que les va a dar cuatrocientas manzanas, piensen en qué gastan su tiempo, eso es lo más importante que yo les podría contar de la experiencia de emprendedor. Claro, gracias Carlos, lo que dices, dónde encontrar valor, oímos muchas quejas, pero alguien de ustedes lo dijo, cada vez que nos quejamos, tenemos una oportunidad de arreglar ese problema, y seguramente no solo va a ser una solución para nosotros, sino para muchos más, y ahí vamos a poder aportar mucho valor, y seguramente algunos centavos podríamos ganar en el camino. Vamos a pasar a las preguntas, yo tengo una para el diputado, para la comisión, vamos a publicarla en el sitio, la agenda, me gustaría saber, qué entienden por emprendedor digital, quién se les acerca, por ejemplo, no los conocemos, no los conocen, es un muy buen momento para nosotros interesarnos en esa agenda, aportar y encontrar un acercamiento ahí. Preguntas del público, muchas. ¿Hay micrófono abajo? Hola, mi nombre es Gisela San Juan, es una pregunta general, para todos, me llama la atención, que bueno, la ONU, la CEPA, la OCDE, marca que para ser un país, que se desarrolle constantemente, si si tecnología hay que tener, por lo menos, 1% del Producto Interno Bruto, México solamente invierte el 0.3%, en desarrollo de ciencia y tecnología. Mi pregunta sería, ¿por qué no hay una política pública integral, en el que haya participación, tanto del sector privado, como de las instituciones de gobierno, y las instituciones educativas? ¿Por qué no hay una política de emprendedores? Porque creo que, creo que de emprendedores, por parte de emprendedores, hay muchas ganas, pero no hay las condiciones, ni siquiera en la cultura emprendedora en México. Otra es que, bueno. Bueno, te contesto eso, mira, yo creo que no se vale que le pidas nada al gobierno, yo a mi compañía la empecé sin dinero, sin nada, no he recibido ni un fondo, ni un quinto de nada, de ningún lugar, y este año vamos a estar cerca de facturar un millón de dólares. Yo no me pongo a dejarme así, ¿sabes qué? Yo no quiero, no voy a hacer las cosas porque no me las dan, no, o sea, eso no es excusa ni nada, o sea, y si el gobierno no decide invertir, yo no voy a esperar a que el gobierno se ponga las pilas para hacer las cosas. ¿Qué me detiene? Nada me detiene, yo puedo ir a hacer las cosas, puedo hablar con gente, puedo buscar lo que necesite para hacer mi negocio, si es dinero, dinero, si es talento, talento, lo que sea, eso es la magia de ser emprendedor, aunque suene muy cursi, pero, ¿yo qué estudié? Yo empecé mi empresa sin haber estudiado en ningún lugar, me eduqué en internet, mi primera empresa fue en internet, ¿cómo conseguí la computadora? Yo estudié en el liceo mexicano-japonés, y después, ahí no me enseñaron computación. A lo que yo voy, a la cuestión de hacer una política pública integral, es precisamente tomar el sector educativo, como base para crear cimientos de desarrollo científico y tecnológico, y crear emprendedores, porque yo creo, y realmente te felicito. Yo no lo creo. Nada más, eres un afortunado y luchador, yo soy emprendedora, y eso es lo que cuesta. ¿Y después? ¿Por qué estás esperando algo del gobierno? No, 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 no hablo por mí, sino hablo por muchas personas que son emprendedoras, y que no tienen las condiciones para emprender. O sea, hay gente que no puede desarrollar sus ideas, o no puede vender sus ideas, porque no tiene los recursos necesarios para hacerlo. Sí, yo también soy un poco o mucho desacuerdo en eso. Estoy de acuerdo en que el sistema educativo debería cambiar para formar emprendedores, totalmente de acuerdo, pero es una solución que va a ser a largo plazo. No nos va a tocar a nosotros ver cuando la gente salga a comentar a la emprendedora, seguramente, pero se debe de hacer. Pero los que estamos ahorita, como Mondras, como muchos, hay que hacer las cosas. En serio, yo no he visto, por eso aquí hay gente de todos lados, de gobierno, está David, que ha hecho varias cosas, está Pedro, que ha estado en la industria, que ahorita está en la industria editorial. Aquí tienes personas que les puedes preguntar, hay personas que les puedes pedir dinero, él dijo cuánto va a facturar. Si tienes una buena idea, yo creo que Mondras te diría, oye, pues parece que hace sentido, igual y puedo invertir en ti. Creo que falta, a lo mejor, bueno, pero seguro, falta difusión, y es algo que quería en las conclusiones dar. Es un trabajo de todos, desde la industria, y aquí, por ejemplo, Jorge, que está leyendo su Twitter, de la industria, de la prensa, no necesitamos más prensa que haga reseñas de gadgets, nos hace más prensa que haga reseñas del mercado, que haga reseñas de los productos, de lo que tú estás haciendo. Nos hace falta que esas agencias de PR, esos emprendedores, que ahorita están haciendo muchas empresas de social media, que están haciendo social content, que vayan y agarren y adopten una empresa, una startup, y le hagan su estrategia de relaciones públicas en serio. Porque a veces a nosotros nos da miedo y no sabemos. Pero ahí están. Pero no tenemos que esperar que haya un programa público, que cambie la educación en 20 años. Tenemos que hacerlo. Si después de todo lo que necesitas, de veras no lo consigues, háblanos, y hacemos una vaquita, o hacemos algo, y conseguimos lo que te estás hablando. En serio, creo que es muy difícil. El que te acaba de pasar el papelito, es uno de los partners, partners de Mexican BC, es un fondo, el fondo del que hablamos aquí, que invierte en empresas mexicanas. Lo que sería padre es armar un programa, precisamente para que se difundieran todos esos programas. Ahí hay muchos días. Ahorita platicamos abajo. Oigan, perdón por ser aguafiestas, pero no nos vamos a poner dos preguntas más, porque hay otro debate. Perdónenme. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Paola, estudio en el Politécnico. Bueno, este es un comentario, y también una, bueno, bueno, algo que quisiera comentar, y que quede bien como recalcado, es que bueno, para estos tipos de planes, que, bueno, que apoya el gobierno, a los empresarios, por mi experiencia, yo creo que faltan tres cosas. La primera es vinculación, por parte de las universidades. La segunda es calidad, que la calidad viene de nosotros, para que nuestro proyecto sea bueno. Y la tercera, que sería por parte del gobierno, que sería el seguimiento, porque muchas veces, bueno, se hacen planes, y, o sea, que en verdad, son buenos, y que a lo mejor el gobierno, bueno, nacionalmente, se puede utilizar para todos. Y, bueno, ese sería como que lo principal. Las universidades necesitan más vinculación con los alumnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos tenemos que crecer a la par, tanto los que estudian ingenierías, los que estudian negocios, los que estudian filosofía, derecho, etcétera, tenemos que crecer a la par. Si, por ejemplo, yo sé hacer un plan de negocios, y un compañero mío sabe hacer un mega robot súper genial, creo que eso es lo que falta, o sea, apoyarnos entre nosotros mismos, los estudiantes, para, sabes que yo sé hacer esto, tú puedes hacer el otro, sabes que el capital, lo reunimos entre varias personas. O sea, es el compañerismo lo que nosotros en verdad necesitamos. La calidad, poner de nuestra parte para que estos proyectos salgan adelante, y a lo mejor un poquito de parte del gobierno para que puedan dar seguimiento a nuestras ideas. Eso sería todo. Gracias. Pero si dependes ahí completamente del gobierno, yo siento que no vas a ganar velocidad, que puedes tener presentando tus ideas con no un gobierno, pero con 100 inversionistas, y creando, ¿cómo se dice? como una competencia entre ellos de invertir en ti y en tu idea. O sea, de esta manera puedes hacer algo grande. Yo dudo muchísimo que con puro programa de gobierno esto va a ser posible. Hay que diferenciar entre, es un proyecto tipo research and development, en donde estás desarrollando, descubriendo cosas por años, sin tener realmente un producto, o una idea que se puede concretizar, digamos en una empresa, o algo que va más hacia, encontré un problema, aquí está la solución, yo lo quiero hacer grande porque hay una necesidad. Hay que diferenciar entre estos dos. Porque uno es, hay que poner muchos años, mucho dinero, antes de que sale, ok, funciona o no funciona, le interesa a alguien, no le interesa a nadie. Al contrario con eso de un proyecto específico, o una necesidad, un problema que tú identificaste, ¿no? ¿Para contestar o hago algo? Nada más déjame responderle muy rápido. Coincido un poco aquí con las posturas, en el sentido de que, lo que decía hace un rato, yo creo que existen ya programas de la iniciativa privada, bueno, nada más planteo muy rápido lo que yo creo. Yo creo que el mercado tiene que actuar en condiciones competitivas y en donde el mercado no llega o el mercado no puede, por alguna condición específica, el gobierno tiene que intervenir. Es decir, no es el planteamiento que nos daban antes del gobierno, era el papá y entonces, yo te digo que tú tienes que hacer esto y tú el otro, y tú, ya no existe eso. Y sobre todo en México. Porque los recursos son limitados y el gobierno es muy lento en reaccionar a veces. Entonces, lo que yo te diría y lo que te diría también a ti con tu pregunta sobre ciencia y tecnología, es que la iniciativa privada tiene que hacer gran parte de la labor. Es decir, yo te recomendaría que te, y por eso creo que estamos aquí en Campus Party, que te reunieras con toda la gente que está involucrada en estos temas, para que puedas sobresalir en las ideas que traigas para ello. Ahora, el gobierno, por supuesto, podemos actuar, pero tenemos que actuar de una forma limitada, es decir, no podemos intervenir mucho porque sería ahí ya mucho intervencionismo, ¿no? Valga la redundancia. Pero, y te pongo un ejemplo, lo que me dices ahorita, el 0.30 y tantos por ciento del PIB se dedica a ciencia y tecnología. Sin embargo, el gobierno y los legisladores quisimos poner el 1 por ciento en ley, pero eso no significa nada, porque si no creas las condiciones para que exista ese 1 por ciento de inversión en ciencia y tecnología, pues es una, es algo que dice en un papel. Entonces, yo creo que tiene que partir de la iniciativa privada, para posteriormente, tal vez el gobierno crear las condiciones para ello, ¿no? Gracias. Tenemos tiempo de una última. Hola, mi nombre es Aldo, soy emprendedor igualmente, estoy a punto de empezar mi empresa. Realmente me está, me está costando, muchísimo trabajo, sí estoy consciente de que es una tarea demasiado difícil, y por eso mismo, soy pasante, de hecho, electrónica, estoy tratando de desarrollar un proyecto, un modelo, para que compañeros de mi misma facultad donde estudié, puedan emprender de forma más fácil de la que yo lo estoy haciendo. De hecho, si pudieran escribir todo, hasta ya tendría resaltado mi tesis, porque eso es lo que estoy proponiendo, incluso tal vez, puedo llegar a un convenio con mi universidad y todo. Bueno, el punto es que, yo estoy consciente, he estado todo este año, yendo a todos los eventos de Secretaría de Economía, que incluso le doy un aplauso, porque he visto mucho, muchas convocatorias, he tomado muchísimos cursos, pero realmente lo que veo es que, todos los apoyos son demasiado aislados, lo que apoya a Secretaría de Economía, CONACID, o incluso iniciativa privada, son intentos muy, bueno, tal vez sí importantes, pero vagos. Por ejemplo, hice en Facebook, un grupo de todos los, de, de, Coparmex y todo eso, que son de Puebla, todas las cámaras empresariales de Puebla, para que publicaran en una misma plataforma, las convocatorias, pero, tal vez sean los que administran la red, pero, no veo realmente que, se haga una sinergia, entre todas las iniciativas que hay. Yo creo que, eso es lo que haría falta. Cuando te empieces a ir bien, y empieces a hacer un buen de dinero, todo el mundo va a ir contigo. O sea, no estés esperando que la gente vaya a ponerle su disposición, y tú como emprendedor, ensúciate las manos, haz que las cosas pasen. Ahorita, no te preocupes, yo no me pondría a hacer una cosa, si todavía no lo logras así como chido, ¿para qué te pones a hacer algo que, dices, este todavía no es el camino correcto? Yo que tú ahorita me ensuciaba las manos, o sea, haz algo así súper cabrón, y vas a ver que todo el mundo, todo el mundo va a empezar a unirte, cuando te empieces a ir bien, ¿de qué de eso se trata? Haz algo que tenga un valor verdadero, y vas a ver que todo va a empezar a cambiar. Nada más, un comentario, a lo mejor no va muy anidado con tu respuesta, con tu pregunta, perdón, pero algo que no quiero dejar de decir, algo que veo mucho en México, es el síndrome del empresario, que quiere con su primer emprendimiento, hacerse millonario. No es así. Y el síndrome del empresario, que quiere ser fundador, director, presidente, y accionista al 100%, tampoco va por ahí, ¿no? Tenemos que aprender, son muy raros, de hecho, si piensan en las grandes empresas de tecnología, pues a ver, díganme quién, tal vez Bill Gates es el que más se le acerca. Tienen que pensar en que si son emprendedores, lo suyo es hacer empresas, y van a hacer una empresa, y alguien le va a meter dinero, y ustedes van a sacar algo de dinero, y eso no significa, que ya se pueden retirar para el resto de su vida, irse a las de las Fiji. Significa que tienen suficiente dinero, para ahorrar una parte, y la otra, meterla a su próximo emprendimiento. Y así continuamente, estar haciendo empresas, porque si deberás ser emprendedores, su trabajo de todos los días, es emprender y crear empresas. No tener una gran idea, para toda su vida, y de ahí dedicarse a perderse. Es nada más algo que les quiero comunicar. Agregaría muy rápido, los emprendedores que ya sean exitosos, o crean que ya lo son, deberían también dar parte de sus recursos, de su tiempo, de su experiencia, a los emprendedores que vienen atrás. Creo que eso también estamos fallando, dos muy pocos casos que tenemos de éxito, ponen su casa en otro lado, se van y se desconectan, de todos con los que empezaron. Listo. Bueno, pues. Nada más, como un epílogo, para que se vea que hay distintos tipos, de emprendurismo, y hay resultados concretos, yo quiero recomendarles, a dos grandes, grandes emprendedores, emprendedores sociales, que están sentados a mi izquierda, sin los cuales, no habría, posiblemente, reforma política en México, los que están tuiteando, sigan el hashtag, yo sé que, pensarán ustedes, que tiene esto que ver, con lo que estamos hablando, pero, yo insisto, estos temas de ciudadanía, están concatenados, están totalmente imbricados, ellos son, arroba, aleta, a, l, 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 t, t, arroba, javier, santoyo, ellos, ellos vienen llegando, del senado, estuvimos con Javier Sicilia, si hay, reforma política en México, ciudadana, ahorita, en estos momentos, va a ser gracias a ellos, son ingenieros, son geeks, tienen grandes credenciales, y eso es una, esa es una señal, de que, los jóvenes, las jóvenes, van a, insisto, a sacar adelante, a este país, no se fueron a comer, llegaron directamente, del senado, donde estábamos, yo me tuve que adelantar, no es comercial, síganlo, si tienen algún interés, en estos temas, el hashtag es, reforma política ya, también ahí, hay emprendurismo, también ahí, la marea, va a elevar, la calidad, de las empresas, de los productos, en México, cuando haya, una participación ciudadana, en todas las esferas, de la vida nacional, que es como yo, arranqué, esta, esta, esta mesa, muchísimas gracias. Bueno, a todos los emprendedores, aprendan de Daniel, aprovechen todos los espacios, que tengan, para vender sus proyectos, es algo que se tiene que saber hacer, gracias Carlos, Pedro, Rodrigo, David, Daniel, gracias a todos, por atender, a los que nos atenderon, los que están en vivo, todavía en el streaming, muchas gracias, varios de nosotros, nos quedamos aquí abajo, para seguir platicando, visiten el sitio, yo voy a andar por aquí, hasta el sábado, todas las ligas que pusimos, que publicó Pedro, estarán en línea, si tienen dudas, si están buscando algo, y no lo han encontrado, acérquense, y les podremos decir, seguramente, con quién, podrían acercarse, para que les pueda ayudar, a resolver, o dar un poco de guía, en esos aspectos, gracias a todos. Gracias, 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 gracias,